Hola Duda, espero que estés recibiendo todo el amor del mundo Y si no, yo te mando todo mi amor Paps, que gusto que me acompañes en el video de hoy De verdad que estoy muy agradecido de que nos acompañes en el video de hoy Porque, híjole, híjole Tenemos una preciosura que al fin me salió ¿Pueden creerlo? Al fin me salió la mitoclasta de Skrana, no se crean Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Papu, pues, quiero que le manden toda la buena vibra y todas las gracias al señor Leon Muchísimas gracias papu por prestarme tu cuenta para usar esta cosa Porque yo nunca la hubiera sacado Con esa suerte que me cargo en Destiny ya saben que yo nunca la hubiera sacado Demonios Otra cosa que les quería decir y que estoy muy emocionado y que estoy muy agradecido Es que ya llegamos a los 10 mil No manchen, no me la puedo creer Muchísimas gracias por compartir Muchísimas gracias por darle like Por enseñarle este video a alguien que sea especial para ti Que quieras que tenga un buen rato, que se divierta Que se olvide un poquito de sus problemas Y que reciba todo el amor del mundo, pupu En serio, gracias a ti que estás viendo este video A ti que lo compartes, a ti que le das like No manches Gracias, dudes Es que tengo una comunidad tan hermosa Como los amo, güey Como los amo, maldita sea Hoy vamos a utilizar este fusil de fusión entre comillas que se llama Mitoclasta Vex Este tiene una ventaja que se llama limitador temporal Derrotar objetivos acumula unidades de sobrecarga Mantener cuadrado para cambiar el para cambiar el modo de disparo Al acumular todas las unidades de sobrecarga En el modo de disparo alternativo Mantén presionado el gatillo para cargar Y realizar disparos de fusión lineal más potentes Y también tiene una ventaja intrínseca que se llama Mitoclasta Eterno Esta arma dispara un solo proyectil al presionar el gatillo O sea que cuando haces bajas Y tienes suficiente para tener limitador temporal Puedes dejar aplanado esta cosa Y se hace un fusil de fusión O sea que es un fusil de fusión Que es un fusil automático Pero que también es un fusil de fusión lineal Entonces suena interesante, ¿verdad? Es muy diferente a lo que era en Destiny 1, la verdad Pero pues hay que darle el beneficio de la duda Y hasta ahorita me quejo de lo mala que es Nah, no se crean Ahorita vamos a ver si sí es mala O si sí vale la pena, papus Así que venga ¡Vamos, perros! ¡Vamos! Mira, vamos a hacer A cagar el palo desde un inicio Am I right Allá y allá Y vamos por aquí ¿Qué vas a ir, Yanawo? Ahora aquí salen grandes Oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Se mueve bien feo Toma Ahí van a salir grandes ¿Qué pedo con esta cosa? Oye, qué horrible Se mueve esta cosa No manches Toma Ahora vamos a agarrar el amo Ok Van a salir por atrás No, 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 no Ahí vienen Ok Ahora vamos por ahí Eh, no se murió Vete al choro Ah, sí se murió Bueno, alright Ahí van a salir ¿Qué onda? No le dejé aplanada La pendejada esta O sea, es que lo malo Es que tienes que cambiar El disparo Si estuviera la ventaja Intrínseca Así activa desde el inicio Estaría bien Pero tienes que cambiar el pino Y se mueve re horrendo Wey Mira, ya sale ese wey Asómate Buena Muy bien Ay, ¿dónde están? Chang 1-R Qué Chingados No sé Qué bonitos spawns Gracias, va Ok Ahí creo que sale en el medio Te digo que qué bonitos spawns Gracias, wey Ok A ver Es que No, esta cosa no me gusta Es que Tiene una estabilidad re culera Y yo sé que van a salir con su Es que el catalizador la hace muy buena Wey, entonces el arma no es buena Si necesita un catalizador para ser buena Es que el arma no es buena Así de fácil, ¿verdad que sí? Aumenta estabilidad mis huevos Claro que no No mames, qué asco Ellos son tu vida Qué culera arma Está re horrenda Uy, no Y es que allá Mira, allá lejos no va a llegar Es que mira Ese es el principal problema Como dispara muy lento Obviamente es de largo alcance Pero es de largo alcance No debe moverse tanto, wey Porque pues Estás disparando hasta la chingada O sea Entonces, ¿cuál es el pincio y punto, wey? Está muy mal diseñada esta cosa Mira, o sea ¿Vieron? Por ahí atrás Vamos a darle a este wey O sea, ¿vieron? Tuvo la oportunidad de dispararme Tres veces con telesto, wey Tres veces Son mamadas Ay, wey O sea Es que se dan cuenta, ¿no? No, no mames No manches No, no, no ¿Mató a este wey o no? Ok No Toma Eh Oh No, wey No O sea, primero la granada no le dio Que se me hizo una estupidez Larga Pero ¿y luego no lo mató el melee? Son mamadas, wey Bueno, ya van a salir Oh, bueno Ok Nunca creí que me iba a decepcionar de esa manera esta cosa De verdad Ay, qué bonita Estupidez Como la odio El punto de los que disparan lento Como este wey Que es de armazón agresivo Es que tienes que acertar los tiros Pero como dispara lento Tienes que acertarlos desde lejos Me recuerda mucho al Promesas Falsas El subfusil de los Doritos Gigantes Por ahí ya salió el video, wey Esa cosa se especializa en enfrentamientos de largo alcance Bueno, no de largo alcance, uff, súper grande Pero de un alcance mediano a largo Como tiene un alcance lejano Necesita mucha estabilidad Porque estás disparando 360 veces por minuto Lo malo es que Si das un disparo crítico Gracias a que no tiene estabilidad El siguiente no va a ser crítico por la ¿Cómo se llama? Por el retroceso que tienes al disparar Te das cuenta de si un arma es buena o es mala en el crisol Si te están matando cada rato con esa estupidez, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces los han matado con la mitoclasta? No hay No existe Es que qué afán, de verdad De poner las armas así que sean buenas Hasta después de tener el catalizador O sea, imagínate que te venden la mejor hamburguesa del mundo, güey Tú ya la estás saboreando y te dicen Mira, aquí está la mejor hamburguesa del mundo Pruébala Y tú la muerdes Y es purupán Y dices Güey, ¿cómo va a ser esta la mejor hamburguesa del mundo? Ah, lo que pasa es que le falta la carne Le faltan las verduras Le falta la salsa secreta Pero, pues, para eso tienes que hacer La cámara de cristal 70 veces, ¿verdad que sí? Entonces, ¿sí es la mejor hamburguesa del mundo? Y, por ejemplo, la última palabra ¿Ustedes creen que sea buena sin el catalizador? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Es de las mejores armas que te puedes encontrar Sin el catalizador Eso es lo que lo hace un arma buena, ¿verdad que sí? Telesto es buena sin el catalizador Completa maldita mente, güey Esta cosa también puede ser buena sin el catalizador Pero, pues, esta cosa, ¿qué onda? La voy por terminada ¿Para qué, vergas, me metes aquí? ¡SOL MANRAGAS! ¡SOL MANRAGAS! Ay, bueno, una otra partida que va a durar como 5 segundos, de nada ¡Vaya, güey! Hicimos una baja Bueno, eso ni siquiera fue de nosotros, changos ¡Vaya, güey! Ahora sí, vamos a ver Solo una vez hemos tenido esta ventaja, güey, no ¡No, no mames! ¡Ay! Ok Ahora vamos a salir ¡Ay, ya hay nada! A ver, vamos a darles por aquí ¡No es! Ok ¡Oh, ese huevo! Ok, ¿por aquí? Ok, sí le di Está bien, hombre Está bien Ahora vamos aquí ¡Órale! Yo digo que es porque tenía carga de luz Pero, ok Mira, van a salir por acá atrás Vamos a darles con el Super Super ¡Mames, mamastlán! Muy bien, gracias por salir ¡Oh, oh yeah! ¡Oh, no! ¡Ya se acabó! ¡Vete al Choribon! Y apenas me estaba aprendiendo ¡Ay, maldita sea! Ni nos dejan jugar Lo que no me había dado cuenta Es que si haces un tiro al cuerpo Te quita tres carguitas Y si haces un tiro a la cabeza Te baja una sola carguita Eso está bien Pero pa' que mates a dos hueyes Con esta cosa ¡Híjole, no, güey! Un suplicio ¡Vámonos! ¡Vámonos, maldita sea! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, me pasé, güey! ¡Qué... ¡Qué gran movilidad! Si está en EFK, mejor A ver, vamos a probar O sea, imagínate que el güey Se estuviera moviendo Imagínate solo eso Ok Uy, güey Ok Ahora vamos ahí atrás A ver, espérate ¡No le di! Siento que le di miles de veces ¡Mira! ¡Qué onda! ¡Híjole, rayos, changos, madre! ¡Ya no capturen, por favor! Puras Mercedes, güey Apenas me prendo Apenas le aprendo esta cosa Y ya, puras Mercedes ¡Mira, güey! ¡Qué onda, güey! ¡Ah, están aquí! ¡Ah! ¡Toma! Ok A ver, ahora sí ¡Eh! ¡Recarga! ¡Híjole, hombre! Bueno, a ver, vamos a salir allá ¡Viste a la verga! ¡Qué pinches! ¡Pum, buen día! ¡Qué pendejo, super, buen día! Aquí está todavía Ok ¡Vaya, güey! Ya tenemos a pinches Sobrecargas A ver, ahora sí, ya está ¡Ah! Y se quita No estaba seguro Si sí estaba activada, güey Y se quita la pendeja ¡No, güey! De verdad que es increíble Lo mucho que fallo Con esta madre Y no sé si es el arma, güey No sé si soy yo A la verga Está re horrenda esta cosa Ay, güey O sea, es que estoy esperando Una Hermosura Como en Destiny 1 Un buen chisale con esto, güey No manches Y mira, o sea Ni siquiera hice la baja yo Güey, vámonos Muy bien ¡Ay! Ay, pero qué cosa tan horrible En serio ¡Nooo! No, no, no No puede ser Es que saben ¿Qué es lo que caga Demasiado a esta arma? Las expectativas En Destiny 1 Era una preciosura de arma Y ahorita ¡Es horrible! ¡Me da asco solo verlo! Y un arma De las que hace Bungie Con sus pendejadas ¿Verdad que sí? ¡Ay, güey! Está bien Quítalo, quítalo Y es lo que les digo Siempre de los catalizadores Si un arma es buena Tiene que ser buena Sin el catalizador El ejemplo de la hamburguesa La última palabra Es una hamburguesa preciosa Que es Deliciosísima La estúpida Pero el catalizador O sea, ahorita no tiene catalizador Pero si tuviera catalizador Sería algo extra A lo buena que es O sea, sería la hamburguesita completa Con sus condimentos Y su salsa secreta Pero aparte Sería con sus papitas Y su refresco, güey ¿Verdad? Ese es un catalizador Un plus A lo más delicioso del mundo Y esto Es como para arreglar Lo culero que sabe esta cosa ¿O no? No puedo argumentar nada Ante esa lógica Aparte de tardarte En conseguir Un arma excepcional Como esta Tienes que tardarte En conseguir el catalizador Y tardarte En hacerlo, güey Ya cuando terminas De hacer el catalizador Ya salió otra arma excepcional Que te va a gustar más Que esta cosa Claro que esa es mi opinión Y esa es mi opinión personal, güey Y pues Ya depende de cada quien Y les digo O sea, está padre Pero ¿Qué caso tiene tener Otro fusil automático? Y de hecho Que ni siquiera es tan bueno Como uno legendario A veces Es uno sin catalizador Es excelente, güey Cuando le pones el catalizador Uff Es un plus A lo bueno que ya era Bad Juju Muchísimo muy buena Sin el catalizador Pero con el catalizador Híjole Es un plus Telesto Que tenemos aquí Telesto, güey Ok Sin el catalizador Está con madre Pero con el catalizador Ok Mira Tenemos más balas Perfecto Funciona Sin la necesidad Del catalizador Pero esto O sea Mira la estabilidad Que tiene Pero pues Hace entender a Bungie A sus pendejadas Y es que les digo Es decepción En base a lo que Ya habíamos visto Que era la mitoclasta En Destiny 1 Pero ¿Y esto? ¿Esto es la mitoclasta? Y bueno papus Discúlpenme por ponerme Tan intenso con Bungie Pero pues Creo que todos Estamos de acuerdo Con esas pendejadas ¿No? Honestamente No sé si están de acuerdo Conmigo Igual y para ustedes Es la mejor arma Del mundo Y está perfecto O sea Tú tienes tu propia opinión Esta es mi opinión La verdad Esta es mi opinión Porque pues Me gusta jugar Mucho Destiny Me gusta probar Muchas otras armas Y yo creo que hay Muchas 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 Armas mejores Que esta Ya wey Ya me voy Ya estoy muy enojado Gracias Por acompañarme Hasta el final del video Papus Gracias por compartirlo Gracias por darle like Gracias Por todo lo que hacen Por este canal Gracias por lo que hacen Por la comunidad Ay como los amo Hijos de su madre Y hasta se me pasó el coraje Pienso en ustedes Y se me pasa el coraje Porque pues Los amo Los amo muchísimo En serio Ay vichis vato Suertudotes 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 Papus Espero que tengan Un excelente día Espero que hoy Les salga todo bien Espero que no les toque La mitoclasta Nunca en su vida Nada no es cierto Pues saquenla wey ¿Cuál es el punto? Yo sé que la van a tener Había olvidada Yo sé Yo sé lo que les digo Pero pues Bungie se esmeran Hacer armas Que no vamos a usar ¿A que sí? Uh Muy bien Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final papus Ya creo que he dicho Muchas veces esto Y es que la verdad No me quiero ir Pero pues hay que seguir Grabando a que sí Ja 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 Ya estoy preparando El siguiente video No se preocupen Bueno papus Espero que tengan Un excelente día Y también espero Veros muy pronto Cuídense mucho Bye Bye de limón Ja ja Preciosos Como los amo Perros